Hace dos días e incluso el día de ayer estuve trabajando con un diagrama de flujo en un diagrama de flujo para entender el procedimiento ordenado de cálculo de la resistencia a cortante de una viga de hormigón armado según la norma ACI y me puse escribir fórmulas generalmente yo escribo a mano pero cuando se necesita escribir en computador me encontré con una herramienta bastante útil para la escritura de fórmulas ustedes seguramente la mayoría utilizan word para trabajar con la escritura de estas fórmulas sin embargo me he vuelto uno de los detractores más férreos de microsoft de microsoft porque porque hay herramientas que me gustan más y además que son libres de pago y eso es lo que yo quería mostrarles ahora bueno lo que ustedes están viendo en la pantalla en este momento es un diagrama de flujo de cortantes de diseño a cortante para una viga de concreto reforzado según la norma así y es bastante extensa comparada con con el diagrama de flujo de la de la 6 3 18 14 que se las muestro en este momento en mi página web tengo una publicación acerca de un diagrama de flujo de diseño a cortante de vigas a través de la ACI 3 18 14 no y es un diagrama de flujo bastante cortito que comparado con el diagrama de flujo que les acabo de mostrar bueno esto se vuelve una pesadilla sin embargo no es de eso de lo que les de lo que les vengo a hablar ahora vamos a hacer un vídeo acerca de la diferencia entre la normativa de la ACI 3 18 14 con la 3 18 19 que básicamente nos muestra que se ha estado sobreestimando la resistencia del concreto al momento de calcular la resistencia cortante de las piezas de hormigón armado en específico más en específico de las piezas que nos llevan acero a cortante que son losas y fundaciones pero bueno no ven como les decía no vengo a hablarles de eso precisamente en este vídeo sino de una herramienta que a mí me ha ayudado bastante y que probablemente ustedes les guste probar la herramienta de la que les quiero hablar es del escritor de ecuaciones de libre office que se les voy a mostrar en este momento lo que tiene ustedes lo que tienen ustedes frente a su pantalla es una ventanita de el libro office writer que es la equivalencia a la equivalencia al word de microsoft sin embargo éste tiene exactamente todas las herramientas por una vez mucho más liviano de instalar que que un office que ustedes lo tengan de microsoft un word que ustedes lo tengan de microsoft es mucho más livianito por otro lado tiene una versión portable que quiere decir que ustedes pueden llevarla en un pendrive en un usb y eso lo llevan de computadora a computadora otra ventaja es que es compatible tanto con linux como con 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 máquinas de microsoft no sé si también tienen versiones para no sé si también existe una versión para mac déjeme ver en este momento lo averiguó y si acabo de ver y existe una versión incluso para mac entonces se esfuerzan mucho en que estos estas herramientas sean compatibles en todas las plataformas y no tienen que ustedes preocuparse porque se manejen sus propios sus propias extensiones porque al momento de querer yo guardar este documento si nos vamos a guardar existen exactamente todas las mismas versiones que nosotros manejamos en word entonces tenemos la odt que es una extensión exclusiva de libreoffice pero tenemos todas las otras tenemos tenemos acá incluso pdf no podemos exportar a pdf bueno tenemos el doc x que es el que utiliza word no sea no se tienen que preocupar por compatibilidades algo que sí me ha pasado es al momento de trabajar entre entre un documento de word y un documento en libreoffice o sea un documento dentro de microsoft word y un documento dentro del libreoffice si hay algunos desajustes en los formatos y en la posición de algunas imágenes que obviamente van a suceder entre plataformas porque no tienen por qué comunicarse entre ellas pero ahí les dejo como alternativa ahora de lo que les vengo a hablar precisamente es del escritor de fórmulas ustedes ven aquí que yo tengo varias formulitas y si bien word tiene su propio escritor de fórmulas les comento que el escritor de fórmulas del libreoffice no tiene nada que envidiar al de word es más me parecería incluso un poco mejor porque nosotros podemos revisar la fórmula bueno les les muestro les muestro en vez de en vez de seguirles hablando fíjense nos vamos acá a insertar y dentro de insertar nos vamos a fórmula también nosotros podemos configurar nuestra barra de herramientas para que el para que el botoncito insertar fórmula esté disponible acá mismo no ahí lo tenemos entonces nosotros hacemos clic en insertar fórmula y se abre una ventanita como la que ustedes están viendo acá ahora bien vamos a explorar un poquito esta herramienta fíjense acá nosotros tenemos varios operadores que son muy parecidos a los operadores que ustedes tienen en word de hecho tenemos suma resta pero lo más bonito lo más lindo de este escritor de ecuaciones es que no necesitamos estas herramientas de la izquierda lo que más necesitamos es el editor de texto que tenemos acá abajo que les voy a mostrar en este momento cuando yo quiero hacer por ejemplo una cuando yo quiero hacer una escribir una fórmula cualquiera a partir de funciones por ejemplo yo escojo la raíz no si ustedes se fijan aquí yo tengo una raíz y acá abajo yo tengo el código que me sirve para poder escribir esa raíz entonces yo no tengo que preocuparme por buscar cada una de estas cada uno de estos iconos para que se escriba la fórmula vamos a hacer algo más vamos a escoger aquí el tamaño de letra vamos a irnos a un tamaño un poquito más grande para que ustedes puedan apreciar toda la fórmula ahí está tal vez un poquito más vamos a tamaño de letra y agrandamos un poco más la fórmula ahí está entonces ahí tenemos nosotros la raíz que es square root de lo que sea que nosotros coloquemos acá abajo si bien nosotros podemos trabajar aquí arriba escribiendo lo que sea que vaya a ingresar dentro de nuestra raíz es mucho más fácil trabajar aquí abajo entonces vamos a borrar nosotros todo lo que tenemos acá y les voy a enseñar cómo trabajar a partir de este código si nosotros tomamos como ejemplo por ejemplo esta fórmula acá si por bc igual a fi por 0.66 etcétera lo único que ustedes necesitan es memorizar algunas algunos de los códigos para poderlos escribir acá en formato de código y que se refleje en una fórmula bien escrita acá arriba por ejemplo si yo pongo porcentaje fin acá abajo ahí arriba se escribe el fin si yo quiero escribir bc con el subíndice lo único que yo tengo que hacer es escribir b barra baja y se y de esa manera yo tengo el subíndice acá no luego escribimos igual y podemos escribir el resto la fórmula porcentaje fi para el griego no luego tengo paréntesis 0.66 lambda entonces puedo yo incluso escribir el punto este punto de multiplicación el punto que ustedes están viendo en multiplicación acá es el c dot c dot y luego abro y cierro paréntesis entonces en el momento en el que yo empiece a escribir acá dentro 0.66 c dot yo estoy escribiendo un punto después del 0.66 punto de multiplicación y luego tengo el lambda todos todas las letras griegas se las puede llamar a partir de porcentaje y el nombre de la letra por ejemplo lambda no entonces van viendo cómo se escribe acá arriba yo no tengo que ir buscando ni los caracteres porque yo tengo también la herramienta de caracteres acá donde yo tengo todos los griegos pero es incómodo entonces yo escribo acá al anda y se grafica el anda puedo escribir potencias fíjense aquí ya tengo el ro ro sub w elevado al 1 tercio entonces c dot para el punto ro perdón porcentaje ro barra baja w para que se escribe el subíndice w y elevado es la el sombrerito de elevado que nosotros conocemos y tengo que escribir un tercio sin embargo para que para que me agarre el 1 tercio y no solamente el 1 de 1 entre 3 yo voy a abrir y cerrar el 1 tercio y no solamente el 1 de 1 entre 3 corchetes aquí abajo están viendo como aquí abajo cierro y abro abro y cierro corchetes aquí dentro de los corchetes escribo un tercio porque si no si no hiciera el si yo no colocara el elevado corchete un tercio solamente me va a agarrar el 1 como como valor de potencia y no todo el 1 tercio entonces abro corchetes y cierro corchetes para que me maneje toda esa expresión elevada a la 1 tercio que más tenemos por raíz de fc que ya lo hemos aprendido c dot para el punto y luego square root nuevamente abrimos y cerramos corchetes y f sub c ahí está luego tenemos más n u dividido entre 6 a g para esta división tenemos también una herramienta más n sub u over escribimos over acá acá abajo concéntrense en lo que yo estoy escribiendo acá abajo y lo comparan con lo que tenés arriba over y abro y cierro corchetes para que me divida entre 6 por por ag entonces tenemos 6 c dot a sub g entonces ahí tenemos ya casi la fórmula completa luego nos vamos fuera del paréntesis c dot b c dot d listo tenemos la fórmula escrita y una vez que ustedes tengan la fórmula escrita bueno nos salimos simplemente de del editor y ya tenemos todo listo para salirnos del editor entonces lo único que tenemos que hacer es clic fuera de este editor de ecuaciones en el documento hago clic y ahí yo tengo la fórmula lista para bueno para seguir escribiendo abajo o seguir dibujando mi diagrama mi diagrama de flujo otra cosa que me gustó bastante de libre de libre office writer es que si ustedes le dan clic derecho acá nosotros tenemos un ancla que nos permite justificar esta fórmula o cualquier imagen que nosotros tengamos ya sea respecto al párrafo al carácter o que esto se toma como un carácter en especial y cuando nosotros incluso en nuevas versiones acá nosotros tenemos el ancla que puede anclarse respecto a toda la página de tal manera que esto no se digamos que no se desfase respecto al resto del texto cuando nosotros estemos escribiendo un informe completo como nosotros van manejamos bastante fórmula imagen al momento de manejar un informe completo bueno esto es eso suele ser pan de cada día cuando nosotros escribimos un informe se nos van desfasando las fórmulas y la posición de algunos objetos justamente porque ya no recuerdo como les digo hace mucho que no manejo word pero es tan clica de acá me ha ayudado mucho si entonces yo puedo posicionar esta esta imagen en el lugar que quiera y lo único que tengo que tomar en cuenta es que esta ancla esta imagen perdón va a estar referencia al respecto al icono del ancla lo único que yo tengo que cuidar entonces es este iconito y esa va a ser la posición que va a tomar mi imagen respecto como les digo al icono no o sea que cuando yo baje por ejemplo párrafos cuando yo vaya escribiendo párrafos por encima del ancla yo voy a tener yo voy a tener el ancla bajando con cada párrafo que vaya escribiendo pero si esta anclita está digamos acomodada ahí no importa que yo siga bajando en párrafos en líneas de texto lo único que yo tengo que ubicar es esta anclita para para saber exactamente la posición en la que se va a ubicar mi fórmula y con imágenes sucede exactamente lo mismo espero que prueben estas herramientas tanto tanto la hoja de excel de libre office como el writer que tenemos de libre office son excelentes herramientas y una de las ventajas como les digo es que pueden llevar el programita en su usb donde ustedes gusten a cualquiera de las máquinas entonces eso es lo que tenía para mostrarles es un videito cortito que está si bien es cierto que está un poquito fuera de nuestra temática principal de ingeniería sé que a mucha gente le puede interesar listo eso es todo adiós y y y y y y y y y